Y como es costumbre de Lunes de Letras, en cada uno de los cortes, cuando salimos de transmisión, con nuestros compañeros siempre hay preguntas y por supuesto que nos podemos a platicar como en este tema, cómo se mueven cada uno de nosotros. Y bueno, pues quisiera invitar a Carlos en este tema donde comenzamos como una discusión detrás del frente del programa y donde le preguntaba a Carlos que cómo entendía él esta idea de la masculinidad en crisis. Y Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estamos Angie? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, muy bien, gracias. Aquí andamos. Muy bien, Carlos, pues bienvenido. Y de lo que estábamos platicando, ¿cómo entiendes tú la idea de, así en términos como muy sencillos, muy cotidianos, quizá evitando y haciendo una apuesta de poder llevarlo como a una plática mucho más sencilla y accesible? ¿Cómo entenderías que hay una crisis en la masculinidad actualmente? No entiendo del todo el concepto, pero de hecho ahorita estábamos comentando de que yo no sabía que el día de ayer fue el día entre la salud de la mujer. Entonces, bueno, para todas nuestras amigas, seguidoras, un gran saludo, atrasado, pero bueno, espero que valga. Fíjate que, a ver, si tú me explicas un poco el tema en cuanto a los alcances, yo te puedo tratar de dar mi punto de vista. Claro, y bueno, no deja de ser para mí como un monitor donde parece como poco comprensible esto de la masculinidad en crisis. Entonces, me gustaría como dar estos dos puntos como para empezar a abordarlo, Carlos. Y el primero es pensar que la masculinidad se enfrenta a algo que ha perdido en ciertos territorios, desde lo laboral, que ha perdido cierto lugar dentro del mundo social, que ha perdido cierta fuerza incluso dentro de casa o hasta en el mundo público, como en el trabajo, lugares de diversión, por esta necesidad de tener que compartirlo con la mujer. Y por otro lado, Carlos, ¿dónde el rol masculino se encuentra devaluado? ¿Por qué? Pues bueno, porque se ha tenido que enfrentar este cuestionamiento de las mujeres al momento en el que la mujer llega, pues les decía yo en un principio, pone en duda y en cuestionamiento estas reglas del mundo público que por años y siglos fueron del mundo de los hombres. Entonces, este es de estos dos lugares donde quisiera empezar a señalar la masculinidad en crisis. Por un lado, sobre esto que ha perdido y por otro lado, como este rol masculino devaluado. Si yo te preguntara, Carlos, ¿qué crees que el hombre ha perdido actualmente? ¿En dónde se encuentra devaluado? ¿Desde dónde se siente devaluado? ¿Qué me dirías, Carlos? Fíjate que yo no considero que sea devaluado como tal. De hecho, yo considero que es más fácil para un hombre tener un empleo. Lógicamente hay empleos en los cuales la mujer tiene mucho más facilidad por la fineza en cuanto a sus movimientos. Estoy hablando de cuestiones muy precisas. La mujer tiene más facilidad para ese tipo de cosas. Entonces, pero ahorita vemos en cualquier lugar trabajo en mujeres. Yo no considero que el hombre haya perdido esa parte, sino simplemente se está complementando como tal. No sé, ahorita en qué lugar no podría estar alguna mujer trabajando. No se me ocurre en este momento alguna. Mira, por un lado, me parece que esto apunta a lo que decía en la introducción al principio del programa, donde había una posición de varias mujeres el día de ayer diciendo, no soy una mujer, incluso nos compartía Diana un punto de vista muy personal que yo también lo llego a vivir, donde llega a ser un poco entre incómodo, entre distante, es que uno quiera celebrar o enfatizar el día de la mujer empezando porque se asigna un solo día. Y número dos, donde la forma de entender es con ositos y florecitas, ¿no? Entonces, desde ahí también es un cuestionamiento a lo que se está entendiendo por el día de la mujer. Entonces, regresando como a esto que te decía, de qué es lo que han perdido y cómo este rol masculino se encuentra devaluado, y tú me decías, no, a mí me, yo no comparto este punto de vista. Me parece que el día de ayer lo que se enfatizaba y que es una discusión que lleva años, es que los hombres, por lo menos si no lo han perdido, se les ha cuestionado y se les encuentra actualmente cuestionando su rol de proveedor, su rol de ser protector y su rol de ser líder. ¿Por qué? Bueno, pues porque socialmente la estructura actual social ha dado una voltereta donde incluso la misma tecnología empieza a marcar funciones indiferenciadas, donde incluso se llegó a marcar como mismas capacidades intelectuales, donde me parece que las emocionales quedan todavía cuestionadas, y bueno, donde las físicas parece ser que sigue siendo como una apuesta de las mujeres actuales, tener que alcanzar las de los hombres, que bueno, pues las olimpiadas nos dejan muy en claro que existen evidentes diferencias. Pero, ¿hacia dónde va esta como idea de devaluación? Más allá de pensar si una mujer está insertada dentro del trabajo, claro que lo está, ya no estamos en esos inicios de los setentas, donde ese era el primer paso, sino ahora es cómo están interactuando hombre y mujer y donde incluso el hombre todavía se siente amenazado, se siente enojado, o quizá ya lo tiene como mucho más integrado y empieza incluso a darle este valor que tú ya lo tienes, Carlos, como en esto de decir, pues yo me siento muy bien complementado en ciertas cosas que si bien yo no puedo, una mujer no las puede ofrecer, y desde ahí formamos un equipo y es mucho más colaborativo. Pero me parece que sería un punto de vista un tanto muy óptimo y un tanto ideal, y que no deja de ser singular en ti, pero que me parece, que insisto, la demanda de ayer era, parece que la mujer no se siente todavía entendida, escuchada, comprendida o vivida desde un lugar de equidad, desde un lugar donde los derechos también han sido construidos a favor de ella, es decir, donde el poder ha dejado de ser el que impera y donde al mismo tiempo también lo masculino no solamente se ve eclipsado o dominado por la feminidad, porque también es otra cara, ¿no? Donde a ver, hay mujeres que están completamente llenas de este falo y que incluso parece como esta competitividad con la de un hombre. Desde ahí fue donde intento marcar como esta idea de lo que se ha perdido, lo que ha puesto en duda el rol del género masculino y de lo que se encuentra devaluado. Incluso una de las cosas que me parece que tiene que ver con una cara de la devaluación, pero que no sé, la devaluación no tan directamente, pero donde el hombre actualmente se le exige demasiado. Por supuesto que también a las mujeres, me parece que creo que es algo mutuo. Pero en este asunto donde el hombre empieza a vivir, a tener que compartir tareas dentro de casa, emociones como la educación de los, perdón, roles como la educación de los hijos y emociones que tienen que ver con estos roles maternos, que desde ahí empieza a ser como una exigencia nueva hacia ellos. Entonces, bueno, donde definitivamente también ha habido este señalamiento de mujeres donde colocan al hombre en ciertos lugares que no dejan de ser incómodos, en esta otra cara de lo que pone en duda al rol de ser hombre y a la masculinidad de la que hoy estamos enfatizando como un concepto, una forma directa en crisis. Vámonos al siguiente corte y nos vamos con esta siguiente canción, que ni más ni menos. Los dejo con Massive Attack y esto es Protection.